Esto, hermanos, otra de las cosas que tenemos como, como este, como se dijera, que debemos aplicar, sí, es hacer una liberación, nosotros debemos de estar tranquilos, nosotros debemos de estar en paz, no debemos de estar enojados ni contender, porque es bien importante que mantengamos siempre nosotros nuestras puertas cerradas, ya que, como dijo el hermano, se pueden pasar los demonios de aquí para allá y allá para acá. Es bien importante ver y que la persona entienda que debe de dejar el pecado. Si la persona no está decidida a dejar el pecado, ni para qué meternos ahí en la liberación. Fueron muchos puntos, hermanos, y no mencionar todos sería que nosotros no podamos entenderlo. No quiere decir eso, sino que nosotros debemos ser humildes, hermano, para poder reconocer y poder ayudar a otros. Es necesaria la humildad, es necesaria la santidad, es necesaria que nosotros vivamos en santidad día a día, todos los días. Es conveniente, tenemos que perdonar y saber perdonar. Debemos de practicar a diario la santidad, es decir, no debemos de practicar el pecado. Pero el cristiano obviamente califica para ser liberado, pero cuando encontremos a otra persona que quiera ser liberada y tenga arrepentimiento genuino, también entendí que lo podemos hacer. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Un saludo a todos, bendiciones a todos aquellos que están haciendo esto en favor del pueblo de Dios para que pueda ser libre. Gracias a los hermanos que participan y a los hermanos y al fundador, al hermano Morgan, Roger Muñoz, perdón, al hermano Roger Muñoz. Gracias, Shalom de México y Dios me los bendiga a todos.